Tras el paso del ciclón Idai, el Programa Mundial de Alimentos se prepara para socorrer a más de un millón de personas. Mozambique es una de las emergencias que atiende esta agencia de Naciones Unidas, según la cual, el año pasado, 113 millones de personas padecieron hambre aguda. La agencia acaba de publicar un informe donde señala las principales causas de la hambruna en el mundo. En primer lugar, los conflictos que afectan a 74 millones de personas, seguido por el clima y la crisis económica. Yemen, devastado por la guerra, encabeza la lista de los 53 países que requieren asistencia alimentaria. Y según la agencia, la población más necesitada se concentra en cinco países de África. Afganistán y Siria se sitúan a poca distancia, lo que convierte a Asia Occidental y Oriente Medio en las siguientes regiones más afectadas. En la última década, los gastos de asistencia humanitaria han aumentado más del 120% y la lucha contra la inseguridad alimentaria debe considerarse como un factor clave para la gestión de los flujos migratorios.